De qué fue lo que hicieron los chicos, fuera de la cancha hasta ingresar a la cancha. Luego, cuando salen de la cancha, van a tomar el helado y después, cuando haya tiempo, el partido propiamente dicho. Ahí vamos entonces, Mati, con la gente de la vanguardia. ¿Qué hizo? ¿Sí, no? ¿Quién es? ¿Cómo fui ahí? No, si yo voy a cantar, la pinta se está ahí. Si te falta pronto, pide el mánico. Ah, bueno. ¿Y los grandes? Ah, ¿qué es lo grande? Sí, eso. ¿Por qué me gustan los chiles? ¿Y los chiles? ¿Y los chiles? ¿Y los chiles? ¿Y los chiles? Ah, claro, ahí estás. ¡Hola! ¿Qué es lo que me gustan los chiles? ¿Te acuerdas, no? Sí. ¿Sabes dónde es que es? Me dijo Priscila Letina. Ah, no, ya. Gracias. ¿Vos sos? ¿Valencia? ¿Valencia? No estuve en su paseo, pero soy parte de la cita. Sí, sí, sabía, mamá. Ah, bueno. Él es de prensa, le tratamos de prensa. Ah, ¿qué tal? Vamos a hablar. Ya está en esa esquina. Así que bueno, gracias, valenciado. No, gracias a vos. ¿Cómo regresar ahora? ¿Qué? 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 ¿Qué, boludo? ¿Cómo más que bonito? Aguas rabrabas, ese coche. ¿Y queremos? Acá, acá estoy. Ahí está. Tomando justamente imagen. ¿Qué tal? Dile los videos que te mandamos cuando la entrevista a Ellen. Bien, bien, bien. Así que se dice. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Cómo podemos hablar también en Colón con vosotros? Estuve conferencia allá. Ah, bien, bien. Así que bueno. Y esperando un chiquito comprarle una gorra. Dale, no hay apuro. Vamos a traer. ¿Qué? ¿Qué lindo? Sí, amoso. Sí, recalcito. Sí, sí. Están amiguitando. Sí, sí. Deja la... Sí, no, 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 no. Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. Chicos, no se apuren tanto que viene la prasa. Ahí, ya. Sí, dame la mano. Sí, dame la mano. Sí, dame la mano. Sí, dame la mano. No, 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 no. No, 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 no. Ah, el monstruo no puede caminar. El riesgo. No, 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 pero bien. Y vos me decías Florencia la de... ¿Verdad? ¿La hablaste? Ah, la que está todo... Tatuada. Ah, no. Flor de... No, flor de... No, flor claro. No, flor claro. ¿Verdad cero? Sí. ¿Verdad cero? Tenemos bastante Florencias. No, a la flor para vecino pensé, pero no, porque ya está en Salta. No, 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 no. ¿Verdad cero? No, 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 no. Claro, debí ser la flor de casa. No, porque las chicas de... No, porque las chicas no se le van a hacer la chavar. No. Porque ya es empleada. Yo, con ella hablé. Ajá, ella te debe estar respondiendo... Sí, bien. Sí, bien. Pasaste eso. Pasaste eso. Si ya te sabe y quieres algo disparar, yo tengo un plazo, yo tomo... Yo tomo los que yo por el paso. ¿Verdad? Es mi tío. Sí. Y salí a colonizarlo. ¿Está bien? Está bien. Está bien. La verdad que hay gente que viene por primera vez y hay otros que ya saben que viene por segunda vez. Ya están colorizados. Estamos colorizando la guardia. Bueno, bueno, bienvenido, bienvenido. Te alegro mucho. Yo les decía hoy, algunos les digo que te compartan la pasión un pueblo que está a 300 kilómetros de acá. Para mí es un orgullo. Éramos dos nomás, tres éramos un pueblo. Erika, Zabalero. Tres Zabaleros nomás. Y van contagiando. Ahora tenemos la mayoría. Bueno, para nosotros también es un orgullo recibirlo. Porque estamos acá todos los días, a veces no nos damos cuenta de la distancia o de cómo se vive la distancia. Así que es una alegría. Los que vengan así ya con las camisetas, todo. Sí, están... Y si no se junta la mirada de los partidos. Sí, mirada de los partidos. ¿Se junta? A la práctica ellos practican... Bueno, acaban todos con las camisetas de colón. Así que... Las chicas también. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora se enloquecieron, ¿eh? Estos malos pozos que ven, ¿eh? Sí, no, pues... Están haciendo maniobras y andan cunándolos porque se vuelvan... ¡Nada! 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 ...Nada. ...Nada... ¡Ay, no puede que hacer esto!